No hay otro viernes en el año que esté más cargado de emociones, de pensamientos movidos por las imágenes que estamos viendo, las palabras que estamos escuchando, no hay un viernes en el año que contenga todas las súplicas que vamos a expresar en unos minutos, las preguntas que están en el aire. No hay otro viernes como un viernes santo, gente. La lectura de la pasión, por muchos años que la vengamos leyendo en el texto de San Juan, no deja de ser una lectura que estremece, que nos conmueve profundamente. Y la única respuesta que la liturgia sugiere en el viernes santo, como dije al principio, es el silencio. Y ante el misterio de la cruz solo hay una respuesta, y es callar, hacer silencio. La liturgia es inteligente, sabia, y sabe que ante este inmenso misterio las palabras sobran y mejor callar. No es un silencio pasivo, es todo lo contrario, es un silencio que nos ayuda a entrar en una comunión espiritual grande con el Calvario, es presencia, es solidaridad con Cristo, pobre y crucificado. Y que nos lanza también este silencio y esta contemplación de la cruz, nos lanza también en los brazos de nuestros hermanos y hermanas que llevan también sus cruces y sus carencias, incluyendo las nuestras propias. El silencio de la cruz, la inmensidad de la cruz, nos pone en contacto con nuestras propias miserias humanas. Yo el Viernes Santo siento siempre que es un día del año, un viernes del año donde uno siente que el mundo y la vida nos pesan enormemente, donde llevamos grandes fardos fuertes en nuestros corazones y en nuestras mentes. Es un día en que la liturgia nos invita a sentir el dolor del Dios hecho humano, que muere solo, muere abandonado, muere pobre y muere humillado. Es el Dios humanizado que en la cruz inclina la cabeza, sabiéndose que ha cumplido toda su misión, toda su obra. La creación y la liberación y redención de la creación. Al final de la vida de Jesús de Nazaret, como la presente en el Evangelio de San Juan, hay una frase. Todo está consumado. Todo está cumplido. Todo. Esa palabra es muy grande, gente. La palabra todo es una palabra muy, muy grande, inmensa. Porque abarca la creación, abarca el universo, abarca tu humanidad y a mí, abarca todas las cosas creadas. Están en todo. Jesús en la cruz es como una esponja. Ha absorbido en su cuerpo roto, torturado y muerto. Ha absorbido absolutamente todo. Es un cuerpo que amó, un cuerpo que ama absolutamente e incondicionalmente. Y con brazos abiertos y totalmente quebrado, absorbe en sí mismo el dolor de la historia del ser humano y de la creación entera. Es en la cruz donde somos de Cristo, por Cristo, para Cristo y en Cristo. Y es allí, ante la cruz de Cristo, que nuestras propias cruces, tus sufrimientos y los míos, nuestras soledades y nuestras preguntas, comienzan a hacerse luminosos. Y encuentran una razón y un sentido a nuestras propias vidas, con sus luces y con sus sombras. Y en la contemplación de la cruz, percibimos los frutos ya presentes y los frutos futuros de nuestra existencia humana y de nuestra fe. Por eso, la iglesia llama a la cruz árbol, árbol de la cruz. No es un arbusto, no es una plantita, es un árbol que da muchísimos frutos. Porque en la cruz, tú y yo nos habemos reivindicados, en la cruz nos habemos validados, nos habemos abrazados, en la pasión y la resurrección del crucificado, el siervo sufriente de Dios. Y ante ese misterio inmenso, que es la cruz de un cuerpo roto, que como una esponja absorbe y chupa todo nuestro sufrimiento y todas nuestras miserias, ante ese árbol inmenso de la cruz que da fruto, lo único que uno puede hacer es caer de rodillas. Lo único que uno puede hacer es callar de rodillas. La cruz de Cristo, gente, nos hace bajar la cabeza. La cruz de Cristo nos hace inclinar la nuca, que nos cuesta tanto trabajo a veces bajar la cabeza. La cruz de Cristo nos invita a una humildad auténtica y a una gratitud profunda. La cruz nos pesa, gente. La cruz nos dobla y la cruz nos hace caer de rodillas. Pero al mismo tiempo, este misterio que nos dobla y nos hace callar y nos hace caer de rodillas, nos purifica también y nos libera de lo superficial. Si hay un lugar donde tú y yo contemplamos el misterio más grande de Dios y del ser humano, que es Cristo pobre y crucificado, para uno soltar lo superficial, es la cruz. Porque la cruz nos desnuda, gente. La cruz nos pone por delante de los ojos lo esencial, lo único válido, lo único que ni la polilla se puede comer, ni el óxido puede corroer. La cruz es el lugar del total desnudamiento donde Cristo señala en tu vida y en la mía lo que es realmente superficial y nos coloca delante lo esencial. La cruz nos abre las puertas al corazón de Dios. Entramos al corazón del Padre por el misterio del Hijo crucificado. Pero también la cruz nos tiene que abrir las puertas de nuestros propios corazones para que los que están cansados y fatigados en ti y en mí encuentren un poquito de descanso y un poquito de consuelo. Si no se convierte en algo totalmente autorreferencial, algo egocéntrico, si no nos transforma en corazones abiertos donde los pobres y los desvalidos encuentran en ti y en mí un espacio de aliento y un espacio de esperanza. Allí en la cruz todo, absolutamente todo, es reconciliado, es perdonado y es sanado. Y mirando la cruz, contemplando este misterio del Dios humano crucificado, nos damos cuenta que allí en la cruz es donde tú y yo siempre podemos comenzar de nuevo. Es donde siempre se nos abre una oportunidad más y un camino más. Y es una oportunidad más que paradójicamente en un lugar de muerte y sufrimiento se recibe con muchísima alegría porque nos recuerda porque nos recuerda que estamos vivos y podemos recomenzar de nuevo y se nos ofrece paz y se nos ofrece sabiduría y se nos ofrece entendimiento y se nos ofrece un conocimiento profundo de quienes somos porque al desnudarnos la cruz descubrimos quienes somos de verdad y por lo tanto podemos entonces escuchar de verdad qué es lo que Dios pide de ti y de mí. Yo te invito en esta noche a doblar una vez más tus rodillas y las mías ante el misterio de la cruz. En este momento de la liturgia todavía la cruz física, visual no aparece aparecerá ya en un rato pero el vacío y la desnudez de la cruz está representado ya en el altar no hay adornos no hay manteles no hay flores no hay velas este mármol desnudo y frío ya va diciéndonos cómo es la cruz la cruz no es bonita gente la gente se compra cruces de oro y le pone esmeraldas y brillantes y dice mira qué cruz más linda la cruz es horrorosa la cruz es fea la cruz es un lugar de tortura y de muerte y de martirio y ya lo va diciendo este altar desnudo ante ese misterio desnudo de la cruz allí tú y yo recibimos recibimos un inmenso abrazo un abrazo de un amor que es eterno del Cristo pobre y crucificado así que yo los invito a hacer un momento profundo de silencio pongámonos de rodilla el reclinatorio no hay que tirarlo al piso se coge suavemente y se recoge suavemente y en silencio contemplemos el altar vacío quien no puede arrodillarse puede quedarse de pie y haga un gesto también de gran humildad bajar la cabeza bajar la cabeza delante del altar desnudo lo que podamos arrodillarnos lo hacemos doblamos la rodilla inclinamos la cabeza ante el altar desnudo y la cruz del Cristo desnudo y crucificado y simplemente recibimos hoy en un profundo silencio un abrazo y un beso del crucificado y un beso y un beso y un beso del crucificado Gracias.